El pasado jueves 1 de febrero se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Municipal de Sonzón. Con este evento se dio inicio al primer periodo de sesiones ordinarias del presente año. Iniciamos con el primer bloque desde el 1 de febrero hasta el 9. En este bloque invitaremos a los distintos secretarios para que den información acerca del plan de acción y cómo van los proyectos en la administración. También en el transcurso del mes el alcalde radicará los distintos proyectos que son estudiados y para darle el debido estudio. Esperamos que la administración lo radique lo más pronto posible y así poder darle conclusión a estos proyectos. También invitamos a la comunidad para que nos acompañe. Sabemos que aquí los proyectos son para toda la comunidad y qué bueno que estén acá para debatirlos. Son proyectos que de una u otra manera nos benefician a cada uno de nosotros. Cada una de las sesiones está siendo transmitida en vivo a través de la página de Facebook Consejo Municipal Sonzón.